La verdad es que la situación es de aparente calma en esta zona que ha sido el epicentro de muchísimo conflicto hace minutos atrás. Entre la llamada resistencia civil, que son quienes están movilizando en contra de Evo Morales y de estas elecciones que consideraron fraudulentas desde el día 20 de octubre, esta resistencia civil que hizo focos de bloqueos a lo largo y a lo ancho del país, pero puntualmente aquí en la ciudad capital, estaba desplegada aquí con una concentración de muchos jóvenes, pero también adultos, mujeres, hombres, y lo que estaban advirtiendo es que estaba avanzando un grupo, ellos se llaman grupos de choque marxistas, que son grupos pro Evo Morales, y lo que se había reportado más arriba es el saqueo de algunos domicilios e incluso la individualización. Bueno, están llegando efectivos de las fuerzas de seguridad ahora, hay que ver cómo se desarrollan los hechos en los próximos minutos, probablemente vimos y registramos en el noticiero anterior cómo se llevaban algunos detenidos que justamente fueron parte del enfrentamiento con la resistencia de este lado y del otro lado, como te decía, los grupos de choque marxistas, los detenidos formaban parte o presuntamente formaban parte de estos grupos que según denuncian aquí, denunciaban los manifestantes de la resistencia civil, hubo muchas advertencias por hechos de violencia y saqueos incluso en domicilios más arriba, donde se individualizaban a personas presuntamente opositoras y se entraba a vandalizar sus domicilios. Aquí, como verás, nosotros estamos en la zona sur de esta ciudad, una zona que ha sido sumamente conflictiva, ¿por qué? Mira, la imagen te lo cuenta todo. Mira los saqueos, lo que dejaron, ¿no? Por supuesto, este local está totalmente tapeado, pero ahí lo ves, ¿no? Totalmente roto, aquel vidrio, la puerta, están tapando otra de las puertas. Toda esta zona, todo este corredor, y te lo aseguro porque lo recorrimos prácticamente íntegro, porque venimos desde el centro de La Paz, desde donde están algunas de esas barricadas o bloqueos cerca de la Plaza Murillo. Todo este corredor es como si fuera un territorio tapeado, ¿no? Si vos te acercás a los edificios, vamos a seguir caminando por esta arteria principal, si vos te acercás a los edificios ves los vidrios rotos, claro. Es por los hechos de violencia que se reportaron en la noche de ayer, donde a la renuncia de Evo Morales le siguió un clima de total incertidumbre, donde se advertía que estaban avanzando grupos pro-evo, que se podían ir con los manifestantes, y que estaba la intención de saquear locales e incluso edificios o domicilios, ¿no? Como podés ver, bueno, en el edificio justo de las ventanas azules que está ahí, cuando nos vayamos acercando más, van a ver todas las ventanas rotas. Hay una casa que está amarilla, que está adelante, que también tiene todos los vidrios rotos. Acá los vecinos básicamente sellaron sus casas, trataron de blindarlas, y que también tiene todos los vidrios rotos.